Entonces hay una gran diferencia. Por ejemplo, mi ley fue funcionario de Bussi. Es mentira, no se hace dos años. Mire, para hablar de General Bussi me pongo de pie. Para hablar de General Bussi me pongo de pie. Porque gracias al General Bussi somos libres. Algo más antidemocrático. No, que antidemocrático. Una reivindicación del terrorismo del Estado. No, usted. Es acá lo que acabamos de escuchar. Bueno, pero escúcheme. Tenemos el dato del domingo en la noticia. Ahí está. Acaba de reivindicar a un gobernista que asesinó, torturó y desapareció. ¿Y ustedes los montoneros? ¿Y los montoneros? Yo no soy montonero. Ah, no, bueno, pero está representando eso. Así que esto es terrible a 40 años de democracia. Pero por favor. Que se reivindique al General Bussi. El General Bussi, pregúntale tu comando. Por la justicia. Condenado por la justicia argentina por un...